Aquí tenemos en la Plaza Mayor diferentes sitios que conmemoran cuando Salamanca fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta corresponde a la placa al 9 de diciembre de 1998. Y un poco más adelante, justamente en el centro de la Plaza Mayor, tenemos una placa justo en el centro, este sería el centro justo de la Plaza Mayor, conmemorando la UNESCO el 20 aniversario de Salamanca, Patrimonio de la Humanidad. Es decir, Salamanca fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988 y esta placa que está aquí corresponde al año 2008, cuando se cumplía el 20 aniversario de Salamanca, Patrimonio de la Humanidad. Está colocada justo en el centro de la Plaza Mayor. Bueno, aquí estaría toda la inmensidad de la plaza, el lado del ayuntamiento, que sabéis que es el lado más largo, con 82 metros aproximadamente. Ese es el lado del pabellón real, como 81 metros. Aquel lado es el lado de San Martín, con unos 76-77 metros. Y el último lado correspondería al lado de los Petrineros, que corresponde aquel. Y ese lado, digamos que es como 80 metros. Por eso es un cuadrado, no es un cuadrado perfecto, es una forma trapezoidal. Que esto, como sabéis, era una plaza de toros y salían de allí el toril y el arco. Y las banderas, pues ahí tenemos las cinco banderas, que corresponden a la Unión Europea, Salamanca, España, Castilla y León y la provincia. De arriba, las estatuas que simbolizan el comercio de Salamanca, la industria, la agricultura, el comercio y lo que es el arte y la literatura. De acuerdo, el ayuntamiento y sus 88 arcos de la Plaza Mayor, de medio punto, con 477 balcones, de los cuales alrededor de 256 creo que son los que van a dar a la inmensidad de la plaza. Ahora mismo a las 9 de la mañana, corresponde cuando están los camiones descargando para luego llenar los bares de las bebidas y las comidas.